¿Qué hay desde la astronómica 2016? Estamos en el último día ya de Congreso y estamos con Ramón Roteta, que acaba de salir el hombre de un acto con 400 infantes y ha sobrevivido. Queríamos hacerle una entrevista desde el restaurante Roteta, de Centarrabía, y queríamos hacerle una entrevista. De entrada, ¿una persona que te haya influenciado en el mundo de la cocina? Pues una persona que me dijo que ser cocinero es la mejor profesión del mundo. Y yo tenía cierto complejo, tenía 14 años, cierto complejo de estudiante, y tenía un poquito que esa era de mi vida. Y en aquel momento, pequeña, en ese momento de como que estás así un poco perdido, me encontré un cocinero que había dado la vuelta al mundo y me dijo es la mejor profesión del mundo. Y yo le pregunté enseguida, que yo tenía un delantal azul, y le dije ¿por qué? Y me dice, primero, porque siempre vas a poder comer lo mejor. Segundo, no te va a faltar trabajo en ningún sitio del mundo. Y tercero, vas a estar bien considerado y bien pagado. Te voy a decir una cosa, con nuestros consejos cualquiera nos hace cocinero. Pues sí. Estamos por hacernos ya automáticamente los que somos bien oficiales. Pero hay que tener también otras cualidades. Sí, hombre, claro, claro, claro. Pero la intención también cuenta. Sí, sí. La predisposición es muy importante. Bien. ¿Y ese cocinero era? Anchón. Anchón. Sí. Entonces, no sé si preguntártelo ya, pero ¿un cocinero? Si hubiera una catombia nuclear y tuvieras que salvar a un cocinero solo. Pues sí, yo creo que igual sería una cocinera. ¿Una cocinera? Bueno, he dicho cocinera, cocinera. Sí, cocinera. ¿Quién? Pues tengo muchas, pero están y no están. Están en su cocina y ellas no están. Pero aquí muy cerca, ahí en Lesaca, en la zona de Entrequipuzco y Navarra, aquí al principio, un pueblo muy bonito, les saca el restaurante Casino. 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 Josefina es una mujer que hace la mejor tortilla del mundo y luego lleva 60 años en la cocina guisando, que es la parte más difícil y más delicada de la cocina, porque asar tiene su tupo. Pero guisar me parece el arte. Solo discrepo un poquito en la tortilla. Yo soy de Valladolid y en Simancas varias veces hagan a la mejor tortilla de patata una compañera de Simancas. Entonces, ahí discrepo. Pero iré a probar la cosecina seguramente. Bien, bien, bien. Para comerse. Sí, sí. ¿Un plato? Un plato. Para mí un plato es fundamental en qué temporada estamos. Ahora, por ejemplo, unas cochas. Las cochas frescas que vienen en la vaina, con unas verdulitas y con unas almejas abiertas encima del vapor al último momento puestas ahí. Un plato delicioso. ¿Y qué odias de la cocina? O lo que no me gusta igual del mundo de la cocina es el ego. No me gusta que muchas veces pues el reconocimiento, creo que lo importante del reconocimiento es que lo tenga uno mismo, porque yo muchas veces me pregunto cuántos, cuántos cientos de cocineros hay que cocinen de maravilla y nadie les conoce. Sin embargo, hay otros que hacen marketing y están como muy reconocidos. Pues yo creo que hay que tener en cuenta que en esta profesión hay muchos y que cocinan muy bien. Y sin embargo no se les conoce. ¿El mundo de la cocina actualmente puede ser un globo? El mundo de la cocina estamos en un recorrido largo, estamos en el inicio, porque hay que ver de dónde venimos. Y ahora en este momento pues creo que estamos en una etapa de prisa y de hacer para tirar. Hay mucha cocina que se está investigando, mucha cocina creativa que se está haciendo y no se le deja el suficiente tiempo de madurez para que haya un asentamiento de una serie de platos creativos que creo que merecen la pena que pasen a la posteridad. Y sin embargo, estamos deprisa y corriendo para demostrar que hacemos cocina creativa, o bien para las revistas o bien para que nos reconozca la prensa, pero tenemos una doble responsabilidad. Y es que la cocina creativa tiene que ampliar el recetario regional de cada zona. Y eso yo creo que es una labor pendiente. En tus palabras, ¿a dónde venimos? ¿Puede ser que en el a dónde vamos se han apelotonado demasiado? Sí, no sabemos a dónde vamos. Creo, mi opinión. Tiene que haber una criba antes o después. Tiene que haber una... ¿a dónde vamos? Tenemos que mirar a dónde vamos y cómo vamos. ¿Hay mucha estrella del rock and roll en la cocina? Pues como en botica hay de todo. Sí, ¿no? Demasiados egos inclusive. También, ya te he dicho demasiado egos. Sí, bueno. Sí, sí. Creo que opino y goyte tú en ese sentido, sino que... Sí. Que, bueno, tiene que haber un plus en un momento en los que se sienten los buenos y los que a lo mejor no digo que no sean buenos, pero que a lo mejor no estén en el nivel de los grandes tengan que desnudarse un poquito. Y luego, muy importante. Esto a cocineros, a periodistas, a más de casa. El cocinero tiene que cocinar. Y el cocinero está saliendo de la cocina. Peligrosísimo. Estamos fuera de la realidad. El cocinero, y además el cocinero que enseña, tiene que cocinar. Totalmente de acuerdo. ¿Una receta tuya que pueden hacer nuestros seguidores de la web fácil? Yo tengo una debilidad. Voy a decirte dos. Una, unos filetes de salmonete. Includo abrirlo, sacarle todo el lomo. Con unas pinzas retirarle las ocho espinitas que tienen. Ponerlo en una plaquita del horno con un poquito de aceite untado abajo para que no se pegue. Y encima de la piel, un poquito de sal gordita, unas cuantas escamas y al horno. Pero todavía no lo metáis porque tenemos que acompañarle. Y luego vamos a hacerle un alioli de aceitunas negras. Que podéis hacer con una mayonesa y machacar unos ajos. Y luego añadirle un poquito de tinta de chipidón y aceitunas. La pulpa de la aceituna negra. Eso todo, triturarlo. Y sale un alioli cremoso estupendo para combinarlo. Salsa fría, salmonete caliente. Y otro plato que me gusta mucho son los fideos. Mira, como una cosa más baratita, ¿no? Los fideos. Dorarlos en aceite. Tener un caldo de pescado. Simplemente después cocerlos durante siete o ocho minutos. Y en otra sartén tenéis unas tiras de verduras, de zanahoria, de puerro, de vainas. Un poquito de calabacín. Rehogado un poquito. Le añadís un poquito de unas gambitas, un poquito de langostino torceado. Unos mejillones pequeñitos, un poquito. Lo que os guste. Saltearlo. Con esas verduras. Y al último momento, cuando ya tenéis los fideos cocidos, escurrirlos y mezclarlos. Dos recetas espectacularmente sencillas y buenísimas. En dos minutos y medio. Tus próximos proyectos. Ilusión de vivir. Ya, lo tratemos todos. Ilusión de vivir. Hago también esculturas, doy cursos de cocina, doy conferencias. Entonces lo que me gusta es transmitir mi conocimiento. A otros que sean curiosos en esta profesión. ¿Algún consejo para la gente que esté en la cocina? Que disfrute. Muy importante. Tú no puedes cocinar bien si no te gusta y estás identificado con esa profesión. ¿Hay mucho miedo en el mundo de la cocina? Pues como en todos los sitios. ¿Y compañerismo? Sí, es muy importante en esta vida y es una de las grandes labores del ser humano saber quién eres y cuál es tu sitio. Y cuando encuentres ese espacio ya no envidias a nadie. ¿Qué no comerías nunca? No comer nunca. Depende muchas veces también las necesidades. Yo pues he estado en África, he estado recorriendo tres países y he estado pues cocinando y haciendo fuego. Con dos maderitas haciendo el fuego y comiendo pues lo que había. Lo que había. Depende de las circunstancias. ¿Y qué no has probado aún y te gustaría probar? Pues esa es una de las cosas que me hace sentirme más joven. Porque creo que tengo que conocer muchas cocinas que no conozco. Y lo importante además es conocerlas en el sitio y en su país. Ir al mercado. Es muy importante cuando viajáis a cualquier país ir al mercado. Qué productos hay y cómo los tratan. Porque esa es la imagen que da la cocina del país. Empezando por la ingenia. ¿Te ves muy lindo con el mando impuesto? Pues puede ser. Pero como soy géminis me veo en bastantes sitios. O sea, puede haber alternativas. Puede haber alternativas, sí. ¿Alguna otra cosa que quieras manifestar? Pues que seáis felices. Y es muy sencillo. Simplemente no pedir demasiado ni querer ambiciar demasiado. Vivir, que es un paseo. Y tenemos mucha fortuna de tener salud y nacer donde hemos nacido. ¿Quieres ahora daros un saludo a nuestra web, que es enlullidaos.com? ¿Quieres saludable? Pues el nombre ya es de momento ya muy suferente. Entonces, aquí estamos preocupados de que os divirtáis y de que comáis mejor. Y luego, muy importante también, equilibrado. Depende de lo que consumas, es lo que tienes que comer. Si comes más de lo que consumes, ya sabes lo que te va a pasar. Yo soy roteta, pero puedes padecer una roqueta. Muchas gracias. Ha sido un placer. Muchas gracias. 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 Gracias.